Hola que tal amigos, en este video les voy a enseñar como tenemos que hacer para cuando estamos estacionados de manera diagonal como salir de ese estacionamiento y como volver a entrar al estacionamiento Si amigos, para entrar a nuestro estacionamiento lo primero que tenemos que hacer es una vez que alineamos nuestro carro al cono del lado del conductor ahora si empezamos a girar nuestro volante todo al lado izquierdo todo nuestro volante vamos a girar y vamos a empezar a retroceder ya que visualizamos el cono del lado derecho a la altura más o menos de la puerta de nuestro vehículo hacemos parada y hacemos un poco para adelante al lado derecho y volvemos a retroceder del lado izquierdo seguimos retrocediendo hasta que entremos a nuestro estacionamiento ya que entremos ahora si solamente entramos hacia atrás repto, vamos entrando repto, ahi esta amigos Amigos primer consejo que les doy que alineen su carro mas o menos asi en esta direccion la punta del carro con el cono, ahi debe estar alineado y ahi empezar a girar como pueden ver amigos aqui visualizamos el cono el primero que podemos ver del lado del conductor al lado izquierdo cuando ya tenemos alineado nuestro carro ese es el secreto, es un secreto muy facil les voy a pasar este secreto como podemos entrar siempre nunca perdamos de vista este donde vamos a girar ese es el indicativo que nos va a dar para estacionarnos de ahi va a depender todo, siempre que vayamos a una distancia de 20 a 25 centímetros vamos a poder alinear siempre nuestro carro facilmente y aqui quiero que vean esto nunca pierdan de vista este cono el primero ese es el que nos va a dar la pauta para todo amigos fíjense nada mas voy a empezar a girar y como vamos a ver esto ahi esta, ahi lo estamos viendo a una altura de 20 centímetros y lo podemos visualizar nosotros de este lado de nuestro lado del conductor esa es la pauta una vez que llega este cono a la altura de la puerta donde lo estamos visualizando ahi paramos y vamos a hacer hacia adelante ahora ahi esta ahi esta y volvemos a visualizar ahora el mismo cono ese es el secreto amigos ahi es el que nos va a dar la pauta para podernos estacionar y obviamente con nuestro otro espejo ya que vayamos entrando para no pegarle al cono tenemos que visualizar nuestro espejo del lado derecho pero ese es el que nos va a dar la pauta siempre vamos a corta distancia de este vamos a poder entrar facilmente miren aqui esta ahi vamos a entrar vamos a entrar facilmente ahi esta miren no hay que perder de vista estos dos conos ahi esta el primero, el principal ahi esta miren ahi estamos en un punto donde podemos ver este el que esta de nuestro lado de la puerta y el de atras donde vamos a llegar miren aqui esta en la posicion donde ya pase el cono el cono de la parte del lado derecho miren estoy a buena distancia entonces aqui tengo que seguir girando miren ahi esta viendo el cono tengo que seguir girando mi volante todo todo esta girando una vez que ya no lo visualice que este a un lado pasamos de este lado y nosotros visualizamos aqui esta y ahi quiere decir que vamos bien seguimos otro poquito si ya una vez enderezamos ya que estamos ahi enderezamos para llegar a donde vamos bien amigos ahora les voy a mostrar los movimientos que hicimos para salir y entrar vamos a proseguir a encender el carro metemos close y freno como ya sabemos encendemos nuestro vehiculo esta en primera vamos a quitar el freno de mano y vamos a proseguir avanzando ahí vamos saliendo vamos fíjense nada mas como voy girando poco a poco el volante estoy visualizando nuestro cono del lado izquierdo y ahi voy dándole poco a poco ya que pase el cono ahora si giro todo y ahi esta ya salimos ahora vamos a entrar de donde salimos sale para eso vamos a alinear nuestro vehiculo el cono nuestra parte trasera tiene que estar alineado la punta trasera con nuestro cono ya veamos el cono y veamos nuestra parte de atras nuestra punta de atras la ultima alineada con el cono ahora si empezamos a girar miren los movimientos que vamos a hacer ahi esta de este lado ya estoy visualizando el cono el segundo cono ahi esta una vez que ya lo pierda de vista ahi frena y vamos a hacer el movimiento hacia adelante por eso sacamos la reversa y metemos primera y vamos a ir hacia adelante y ahi damos ya cuando visualizo este cono ahi paramos sale vamos a la reversa otra vez y yo vengo visualizando mi cono del lado izquierdo con este espejo ahi esta no canso a ver y conforme voy dando para atras estoy visualizando ya mi cono del lado derecho ahi esta ya lo pase y ahi voy fíjense como quire todo el volante ya voy dando de este lado ya me encuentro visualizando mi ultimo cono de atras del lado izquierdo y ahi sigo y ahi sigo ya que pase un poco ya enderezo enderezo fíjense como enderezo enderezo ahi voy y ya nada mas ya que enderezamos ahi vamos a sentarse otra vez ahi esta amigos facil rapido y sencillo llegamos ya una vez que llegamos pasamos a neutral y lo vamos a apagar los frenos vamos a nos seguir a poner nuestros frenos de mano y ahi estamos estacionados espero les haya gustado este video amigos no se olviden suscribirse nos vemos en el proximo video hasta la proxima hasta la próxima